¡A la la! ¡A la la! ¡A la la! ¡A la la! Ya sé que te molesta que llegue a la fiesta Todo el mundo me mira, quiere saber de mí De pronto estás tú solitario Nadie te descarga y eso te hace sufrir Y es que no comprendes que yo represento el respeto Y la luz a seguir Y tú, y tú, y tú, no representas nada Y tú, y tú, no representas nada A los comentaristas que hablan, que hablan y no hacen nada Aquí le va mi timba, timba cerrada Pele, pele, yo no quiero confusión Vengo a que era un comentario, soy de monte en la calle Pa' que la gente comente Pa' los comentaristas que hablan, que hablan y no hacen nada Oye, alay, ¿y cómo hablan? Aquí le va mi timba, timba cerrada Otochana, tranquilito muchachito Yo traigo de folla en fin Yo soy el que tú conoces Por eso hablas de mí Pa' los comentaristas que hablan, que hablan y no hacen nada A la arroyo no A la arroyo bien A la arroyo bien A la arroyo bien Timba, timba cerrada Y la gente se pregunta ¿qué será? ¿qué será? A la infeere Con el niño y la bella Yo soy del monte A la gente que habla y habla timba cerrada Aquí le va mi timba, timba cerrada Oye, caballero, es verdad que la gente siempre está hablando Y esto es sin comentarios Mira esto Tremenda candela Muy bien Pa' la gente del barrio, la gente de zona local está la banda Esto pa' la gente del barrio Comentario Pa' la gente de la zona Timba cerrada Con sentimiento y manana Pa' la gente del barrio, la gente de zona local está la banda Comentario Timba cerrada Sin comentarios Oye Sin comentarios Que hablen si van a hablar A la barrio Niño candelarro Sin comentarios Mira, se calienta mi zona Sin comentarios Y ahora el que ibas a hacer Sin comentarios Oye Trae barina de maíz Pollito Vengan a comer Sin comentarios Sin comentarios Vamos, baila mi barrio Sin comentarios Sin comentarios Sin comentarios Y póntela Voy a ponerme la corona Porque en esto yo soy el rey Aguanta bien Niño Niño Yo soy el rey ¿Qué cosa? Le voy a decir a La Habana Conte que esto es parte Ah, le voy a decir a La Habana Conte que esto es parte No te voy a dar un break Break Conte que esto es parte Aunque yo sea amamey Conte que esto es parte Oye, todo está rico Conte que esto es parte Titi, todo está gay Conte que esto es parte Pero, ponte, pero, ponte Conte que esto es parte Mira Habla que tú siempre ha hablado No te me quedes callado Habla que tú siempre ha hablado La timba se ha puesto brava Habla que tú siempre ha hablado Y te juego algo cansado Habla que tú siempre ha hablado En el cerro hay marianao Habla que tú siempre ha hablado Ahora cógelo a la ir Habla Defendiendo la corona Habla La timbada y la timbaron Habla Hablate Habla Mírame Habla Niño, yo estoy gozando Habla Habla Tú Habla Tú Oye, miren Habla Para los comentaristas Habla Que viven la vida en blanco Habla Que se pongan a pinchar Habla Que aquí bajito no hay mango Habla Aunque me voy a jugar a chango Habla Y me piro del contesto Ahora ponte 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 que estoy puesto Ponte que estoy puesto Niño, estamos tirando al centro Ponte que estoy puesto Nosotros vamos en la diana Ponte que estoy puesto Y eso lo sabe la Habana Ponte que estoy puesto Se puso duro el encuentro Ponte que estoy puesto Dice Ponte que estoy puesto Ponte que estoy puesto Ponte que estoy puesto Que a nadie le den la espalda Porque el sol la mano sale pa' lo vivo Tan José me dijo Tan José me dijo que yo me cuidará En esta tierra yo no tengo amigos Que a nadie le den la espalda Porque el sol la mano sale pa' lo vivo Pero Pero Que tendencia Vivir la vida a tu manera Yo sí tengo Yo sí tengo Lo mío es que la calle fue mi escuela Pa' la calle Pa' la calle Pa' la calle Oye Mira cómo viene Emperseverte Caliente Fuera Pa' la calle Pa' la calle Sin explicación ni detalle Fuera Pa' la calle Pa' la calle La calle a mí me enseñó Que hay que tener poco lalde Pa' la calle Quiero sorpresitas. Pa' la cara. Ángelos, dale. Ángelos, dale. Me dicen que te movió porque tengo un muerto que todos me lo dicen. Por eso estoy puesto. Y aunque quieran tú, me quedo que yo. Ni pido, ni doy, ni pa' la pocha. Pa' todas las pochas. En especial pa' las que tienen carocha. Qué buena está. Pochas. Pa' todas las pochas. En especial pa' las que tienen carocha. Se prendieron las botellas. ¿Qué vas a hacer? Si esta noche no ganas. Con lo que está al revés. Mami, tú si suenas. Pa' que no te botas. De esta noche pa' que tú te vuelvas loca. Elitín. 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 ¡Seguíme en la pelea! Pa' que repete. Pa' que repete. Pa' que repete. Pa' que repete, pa' que repete. Pa' que repete. Pa' que repete. No frenes, no frenes, pa' que arrepentir, pa' que arrepentir, que no creemos, no frenes, no frenes. El hito revés, el gatito de Chacán, DJ Juni, pásalo pa' Chaco, a Guapa y el vallá. Mano arriba, mano arriba. Que aquello se lo dio, un bombero se lo vestiga. Pa' que arrepentir, pa' que arrepentir, que no creemos, no frenes, no frenes. Pa' que arrepentir, pa' que arrepentir, que no creemos, no frenes, no frenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dueños de la clave y la magia del 3 más 2 Que nos hizo tan especiales ¡Suscríbete al canal! 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 Y si tú calientas, yo también calientas Y si tú calientas, yo también calientas Tú eres, para mí tú no eres más que Tú eres una cafetera Ay, cafetera, ay, bien Calienta, pero no vuela Tú eres una cafetera Que tú no vuela Calienta, pero no vuela A tú no calienta na Tú eres una cafetera Pagala se va a quemar Calienta, pero no vuela La cafetera Tú eres una cafetera Te cogieron los grandes, babi Calienta, pero no vuela Salsa mayor, chorubo andado, pa' que tu alante Tú eres una cafetera Oye, cafetera, ay, bien Calienta, pero no vuela Tú no calienta na Se va Se va Ay Calienta, pero no vuela La gente le dice Calienta, pero no vuela Y las mujeres que vuela ¿Dónde están? ¿Dónde están? La bajita, la candela Que se quema la cafetera Calienta, pero no vuela 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 Y si no ojes, seguro que te comas. Y ten cuidado con esto, que lo que baila está fresco. Y que lo baila con esto. Si esto es Cuba, en la rumba y en la pipa. Su viento grande. Su viento grande. Yo canto, pa'l bodeguero. También canto, pa'l ingeniero. Yo canto pa'l rumbero, pa'l reggaetonero. Porque si dejo de cantar, seguro que me muero. Mi música no tiene frontera. La farándula me llama y el barrio me espera. Voy a poner los platos sobre la mesa. De cantar ron y con baboleo. Yo sé que a ti te interesa. Tranquilo, tranquilo. Que yo sí tengo mi swing. Yo tengo mi estilo. Báilalo. Yo tengo la música cubana pa' que baile. Mira como dice mi coro. Yo tengo el montón, dando cintura. Eh, eh. Y con la mano al aire. Repítelo otra vez. Ay, yo. Yo tengo la música cubana pa' que baile. Ay, música cubana, nene. Yo tengo el montón, dando cintura. Mira. Y con la mano al aire. Yo soy el sabor de Cuba. Yo soy el don de la campana. Yo tengo la música cubana pa' que baile. Ay, música cubana pa' que baile. Mira como el montón, dando cintura. ¿Y qué? Y con la mano al aire. Por eso, a mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón. Ven pa' que lo baile. Sienta mi guaguantón. Ay, yo. Báilalo. Sí. Mira que bambuleo ha llevó. Ja. Preparado. Mira como dice ahora. Báila. Aunque bale. Ay, aunque baje. Aunque suba. Aunque suba. Cuba me quiere. ¿Y qué? Y yo quiero a Cuba. Vamos, repítelo otra vez. Aunque baje. Ay, aunque baje. Aunque suba. Aunque suba. Cuba me quiere. ¿Qué cosa? Y yo quiero a Cuba. Donde quiera que me meta. Donde quiera que yo vaya. Te juro, no tengo duda. Cuba me quiere. Y yo quiero a Cuba. Mano pa' arriba, Cuba. Hey. Mano pa' arriba, Cuba. Comece, mamá. Cuba me quiere. Hey. Y yo quiero a Cuba. Repito. Mano pa' arriba, Cuba. Hey. Mano pa' arriba, Cuba. Comece, mi coro. Hey. Cuba me quiere. Y yo quiero a Cuba. Vaya. Yo no voy a parar. ¿Qué dice? Conmigo pa'lante, pa'lante. Muchacho. Yo no voy a parar. Seguro. Que el piquera que me apante. Vamos, repítelo otra vez. Yo no voy a parar. Ay, que yo no voy a parar. Yo no voy a parar. Conmigo pa'lante, pa'lante. Conmigo pa'lante. Yo no voy a parar. Mira. Que el piquera que me apante. Yo no voy a parar. Lo metale de la gana. Vaya pa' que voces. Yo no voy a parar. Yo no voy a parar. Llegó tu bando lejos, mami. Tú sabes, mira. Yo no voy a parar. Dejándote caer el peso de la mano. Yo no voy a parar. La cintura que me gusta. La cintura que me gusta. Yo no voy a parar. Adiós. Vamos, vamos, vamos. Yo no voy a parar. Arriba, lazarito, machuca. Yo no voy a parar. Eh, 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 eh. Mira cómo dice. Yo no voy a parar. No, no, no. Yo no voy a parar. No, 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 no. Yo no voy a parar. Eh. Dejándote caer el peso de la mano. Mano pa'lriba, cuba. Yo no voy a parar. Y ahora. Mira cómo dice mi coro. Yo no voy a parar. Dejándote caer el peso de la mano. Que me aguante. Vaya, mamá. Yo no voy a parar. Esto es pa' ti. Gracias, hermano. Yo no voy a parar. Dejándote caer el peso de la mano. Y pa' manrije y también. Vaya, pa' que goce. Ay, mira cómo dice otra vez. Yo no voy a parar. Que goza. Dejándote caer el peso de la mano. Que yo no voy a parar. Ay, mira cómo dice otra vez. La rumba es un arte especial. Donde nacieron libres rumberos. Donde nacieron libres rumberos. Por eso es la rumba original. Por eso es la rumba original. Y para aquellos que saben lo que es la rumba. Y para aquellos que saben lo que es la rumba. Que los muñequitos utilizan. En su escenario es temblar. Solo esperamos recordar. Solo esperamos recordar. Solo esperamos recordar. Lo que es la rumba. Lo que es la rumba nos brinda. Y preferimos tocarla en cualquier lugar. Y preferimos tocarla en cualquier lugar. Por eso, cántala como yo. Tócala como yo. Báilala como yo. Ya sé como el rumbón. Tú me lo cántala como yo. Tócala como yo. Báilala como yo. Ya sé como el rumbón. Cántala como yo. Tócala como yo. Báilala como yo. Ya sé como el rumbón. Esto te lo digo yo. Que la cante como yo. Si tú no bailas como yo. Ya sé como el rumbón. Cántala como yo. Tócala como yo. Báilala como yo. Ya sé como el rumbón. Ay, pero cántala como yo. Numero, tócala como yo. Báilala como yo. Ya sé como el rumbón. Cántala como yo. Tócala como yo. Báilala como yo. Ya sé como el rumbón. Si tú no cantas como yo. Tú no bailas como yo. Tú no cantas como yo. No puedes bailar el rumbón. Cántala como yo. Tócala como yo. Eso lo digo yo de ahora hasta mañana Si tú no cantas como yo, no puedes bailar el sol Cántala como yo, cócala como yo Báilala como yo, ya se ponga el rumbo Eso te lo digo de ahora, te lo digo hasta mañana Cántala como yo, ya se ponga el rumbo Cántala como yo, cócala como yo Báilala como yo, ya se ponga el rumbo Se ponga, se ponga el rumbo, ya se ponga el rumbo Rumbero, pero mira como dice, ya se ponga el rumbo Rumbero desde ahora hasta mañana, ya se ponga el rumbo Eso te lo digo yo, ya se ponga el rumbo El cuaguanto de los muñequitos, ya se ponga el rumbo La rumba buena la canto yo, ya se ponga el rumbo Rumbero que lo digan como digo yo, ya se ponga el rumbo De cuaguanto del tiempo España, ya se ponga el rumbo La rumba para gozar, ya se ponga el rumbo Pero pero la rumba lo más surime, ya se ponga el rumbo Cuaguanto para el agua divertirse, ya se ponga el rumbo Y viene viene a demolirse, ya se ponga el rumbo Pero tiempo bueno no le estime, ya se ponga el rumbo Esta es la rumba de los muñequitos Aguacó de los tiempos pañal Este es el pomón, el pomón, el pomón Eso te lo digo yo Pero te lo digo yo La rumba me la llevo yo Pero me la llevo para matanza Aguacó, el pomón, el pomón Gracias por ver el video